Esta noticia es presentada por Oral Live. Ahora, mantuviste reuniones inclusive con personas de otros partidos políticos que se están sumando a este equipo. Asimismo, Lucas, justamente actores políticos de otros partidos que me llamaron, conversamos, están muy de acuerdo también con la propuesta, están muy de acuerdo también con el plan de gobierno que se había ajustado durante estos 12 años y que nosotros queremos continuar. Yo quiero ser el intendente que va a devolver la amistad política al distrito, la buena gestión, la transparencia, el trabajo en conjunto y principalmente un gobierno participativo que siempre nosotros lo hemos demostrado como equipo. Cambureta en Marcha ha abierto las puertas a todos los cambureteños que están decididos a trabajar sin banderías políticas, sin ideologías partidarias y muchos sectores de otros partidos comprenden y entienden esto, por el cual se han sumado a mi candidatura, al equipo, a trabajar por el distrito y devolver nuevamente esa grandeza que ha destacado el distrito Cambureta en los últimos años como uno de los mejores distritos y el que más se ha desarrollado a nivel social y así también estructuralmente. También hay muchos planes que se van a ir concretando, logrado el objetivo con el gobernador que está a punto de asumir, Javier Pereira, donde han conversado seguramente mucho, han planeado mucho y hay muchos objetivos y beneficios para el distrito de Cambureta. Bueno, es de público conocimiento que el señor gobernador electo hoy, don Javier Pereira, es mi jefe de campaña, una persona que ha hecho mucho por el distrito y que ha confiado en mí también y mi capacidad para representar y administrar el distrito de Cambureta el día de mañana, gracias a la confianza de la gente también que se va dando. Por primera vez el distrito de Cambureta cuenta con un gobernador, un diputado nacional, dos concejales departamentales y el equipo de concejales municipales del mismo equipo. Y necesitamos el intendente de este mismo equipo para seguir trabajando por el desarrollo en nuestro distrito. Es de público conocimiento también que don Javier se ha trabajado de manera muy sola en estos últimos años, por no estar relacionado, digamos, del mismo partido político en ese entonces de la gobernación de Itapúa, por el cual nosotros, yo como funcionario mismo, experimenté ese trabajo solitario, ese trabajo donde no teníamos un apoyo constante y no teníamos también la posibilidad de trabajar en conjunto por el distrito de Cambureta. Hoy el cambureteño con la candidatura de Gabriel Paniagua tiene esa posibilidad, tiene esa posibilidad de que la gobernación de Itapúa, que así también los beneficios estatales por parte del diputado nacional hoy, Carlos Pereira, puedan llegar a Cambureta y puedan dar solución también a problemas de larga data, ¿verdad?, de esa falencia de no tener un trabajo en conjunto. Pero nosotros entendemos, nosotros queremos devolverle al cambureteño esa posibilidad de progreso y más usando ya la posibilidad de tener ese trabajo en conjunto con la gobernación de Itapúa. Yo entiendo que el cambureteño sabe también de que la buena administración que hemos presentado es una garantía hoy de mi candidatura y principalmente también el respaldo que tengo de personas muy importantes a nivel político, ya sea departamental y nacional. Cambureta está para bienes, Cambureta está para hacer muchas cosas. Tenemos que continuar con un periodo de gobierno, de desarrollo que veníamos experimentando. En estos últimos 10 meses no hemos visto inaugurarse obras, no hemos visto inaugurarse caminos, no hemos visto muchas situaciones que nosotros estábamos acostumbrados de buena política, de, digamos, de noticias positivas, pero yo quiero ser intendente que le va a devolver eso a Cambureta. Quiero ser intendente que va a trabajar netamente para continuar ese periodo de gobierno que teníamos y así también retomar y reencausar todos los proyectos que fueron suspendidos durante estos 10 meses de trabajo y así también sumarle mis proyectos para que el distrito de Cambureta pueda seguir creciendo y desarrollándose. Nosotros queremos devolver lo atractivo a Cambureta. Queremos que el pueblo cambureteño se sienta respaldado y orgulloso de las personas que le representan. Muchas gracias, ingeniero. A ustedes. A ustedes.